Muy peligrosa y además temeraria y además está prohibido. Mirá, esta es una avioneta que pasó por el puente allí en Santa Fe, ¿no? Con salvo y victoria. De esta manera. Cualquiera puede decir, pero es fácil, no pasa nada. No, es una actitud temeraria. De hecho, va a ser sancionado el piloto. ¿Pero qué lo hizo? ¿Solamente como una aventura? Aparentemente sí, porque no tenía ningún tipo de inconveniente, problema y demás. Es peligrosísimo, te diría Javi, ¿no? Volar rasante sobre el río, así como también sobre ciudades. Mirá, hay un lugar que está. Miren, miren y escuchen, escuchen lo que pasaba, mirá. Porque grabaron los bañitos, los que estaban allí, en la costa. A ver si podemos poner el audio de estos chicos que están grabando. Miren, miren. ¿Es nuevo eso? Ven que quedan sorprendidos. Claro. Porque no es habitual. Claro, porque se ve que estaba haciendo alguna maniobra realmente peligrosa. Obviamente fui identificado. No, 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 está identificado. Es de apellido Moscato, es un joven piloto. Se recibió hace muy poquitito, muy poquitito. Y te digo, ahí estuve averiguando respecto de las posibles sanciones. Una de dos. O le retiran la licencia, que tanto le debe haber costado, porque se recibió hace semanas, te diría. O bien se la suspenden. Van a analizar seguramente esto. Además, dos causas seguramente va a tener o va a pesar sobre él. Una causa vinculada a la infracción aeronáutica. En esto va justamente el tema de la suspensión o la quita de la licencia. Y una causa penal también que va a afrontar por poner en riesgo y por una actitud negligente y temeraria ante las personas. Porque uno puede decir, está sobre el río. Imaginen si se estrellaba contra el puente y hay vehículos ahí arriba. Está una locura. O cae arriba. O alguna embarcación que estaba pasando por debajo del puente, que es muy habitual, porque de hecho se ve gente haciendo incluso deportes. Uno de los turistas que toma este documento, estaban allí seguramente buscando un momento de esparcimiento. Sí, ahí está el momento del egreso de él. Hemos preservado las caras, algunos nombres. Sí, porque algunos seguramente no habrán subido. El nombre de José Moscato, que es el joven piloto. Y les digo algo más. El vuelo no estaba declarado. O sea, la torre de control de Rosario, que es la que tiene toda la... O sea, que él no pidió la autorización correspondiente. No pidió la autorización. Los aeroclubes de distintas zonas no están bajo el régimen justamente de pedir autorización. ¿Pero por qué? Porque están alejados de todo lo que es el tránsito aéreo comercial normal. Pero cuando ingresan en las millas, ahora no recuerdo, son 100 millas, una cosa así. Alrededor de las 100 millas tienen que informar del vuelo. Entonces te dan una ruta por altura, ¿no es cierto? Y además dirección. Bueno, acá no estaban ni enterados que había una avioneta. La detectaron, por supuesto, también, ¿no? Ahora van a ver lo que es... Ahí mostramos el mapa. Qué locura. Directo. Quiere decir que... A ver, Javi, más allá de cometer la maniobra allí debajo del puente Victoria, ya comete la infracción y la irregularidad de no denunciar el vuelo. Exactamente. Exactamente. Y mirá, y te muestro algo. Esto que estamos viendo ahora, esto es lo que arroja justamente el transponder. El transponder es lo que sería el GPS de las aeronaves. Pero esto queda registrado, quedó registrado donde... Es lo que da, el transponder es lo que da, velocidad, altura y la trayectoria. Esto, esto que están... Mirá, mirá la altura. Menos de 80 metros, ¿sí? Y ahí están viendo el transponder a propósito de los movimientos que hizo, es decir, fue y vino por debajo del puente. Por eso las dos imágenes que nosotros veíamos de un lado y también del otro. Entonces, Lima Víctor S106 es la matrícula de esta aeronave que pasó por el puente de Nuestra Señora del Rosario, que es la que comunica Rosario y la ciudad de Victoria. Reitero, un cúmulo de problemas que ha tenido esta aeronave, que quiso hacer tal vez una gracia, qué sé yo, no sé, la verdad que no sé, pero todo esto está sancionado. Y además, quedó grabado. Y además, el transponder, que es uno de los elementos que marca obviamente el lugar donde están los aviones, lo incrimina muchísimo más todavía.